Música Yo hice una barra En los años 70 Que luego como en el A principios del 98 Me llevaron a retocar algunos Entonces fue que vi la posibilidad De que yo voy a seguir utilizando ese tema Como motivo Para decir Cosas que se me habían quedado En la primera etapa Aunque pinto de memoria No es que me la estoy soñando Ni imaginando ni nada Más bien son pesadillas Porque yo dije La barra es un mal social Son vivencias mías también Que yo conozco bien el ambiente Música 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 Música